Bueno pues Ahorita estamos nerviosos Ahorita estamos nerviosos Mexicana, tengo miedo Tengo miedo Ayer désela, ayer désela Ahorita estamos nerviosos Dame María, dame María Maduro 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 No, pero yo estoy grabando Nada ¡Más duro! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Démosle, que no se paren! ¡Que no se paren! ¡Me echivo! ¡Mira aquella! ¡Mira Julio, desmayado! ¡Mira Julio, desmayado a Julio! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¿Ya estuvo? ¡Pablo! ¡Ya estuvo! ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo ya estuvo ah pistos pistos ya estuvo que te pasa ah las pulmonas no lo siento no 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 estuvo un montón de chips gracias no ah jajaja jaja mire huela ahhh y un poco y un poco el que? quien es el ingrato? y un poco mira quien es el ingrato? que no va a que exhala no mira mira la cosa es que yo no sentí nada por si te paraste te hubieras quedado con ellos porque yo estaba grabando por eso la cosa también fue que no nos dejaron que nos paráramos si no fuéramos locos todos hubieras estado sentados pero como somos locos eso es lo bueno de estar locos estafa si estafa lo bueno que me llevo lo bueno que me llevo 1.95 5 entonces no es estafa 5 entramos pero el pensal que vos habias perdido como si voy traumada ustedes ay no no lo que sufre vamos yo también venimos venimos por mas vamos lo mejor de verdad vamos 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 a preguntar por don joni don joni yo que los dos estuve bien si hijo y yo no también yo andaba con la otra pues si es que eso no fue nada papá vos porque no has probado la de San Salvador no la has probado si esperate ahí te quiero ver es San Salvador otro nuevo me cayó con todo en la boca me pudo llorar con eso si si pero que no se vale a mi ya la que no me gusta no se que es pero me pegó una rampa en el no 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 pero no esta completa si nada como tres minutos cabal que anda 250 para que te de vuelta 250 250 que tocaste que tocaste no 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 yo sentí que me metieron los dedos yo sentí que me metieron los dedos yo sentí que me metieron los dedos pero es todo lo aburrido yo pensé que me agarraron los primeros sí no se que fue pero me metieron los dedos yo yo estaba lejos después me hago yo y le voy a caer no se que dicen las chichas así a la a ella o a la una de ellas dos no se era colchonado era colchonado a pues si o ella o ella ajá esa estaba bien por las piernas de la mayel ajá donde la mayel no 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 no